Con el propósito de avanzar en los trabajos del intercambiador Vialguatihuará, que se construye en el sector de Quinta Granada, e instalar nuevas redes eléctricas y de gas, serán implementados próximamente cierres parciales y totales en el área de influencia del proyecto. La Secretaría de Tránsito y Movilidad le informa a la comunidad piedecuestana sobre los avances y nuevas obras que se adelantarán por parte del consorcio Vialguatihuará a partir de la próxima semana. De esta manera funcionará el Plan de Manejo de Tráfico. En vista de los trabajos de traslado de redes de gas y eléctricas que se tienen que hacer en el sector de construcción del intercambiador Guatihuará sobre la paralela occidental, lo cual implica que se ponga al servicio los dos carriles de la paralela oriental, sentido sur-norte, es decir, de Pidecuesta hacia Bucaramanga, tomando esos dos carriles y procurando que el tráfico de los vehículos livianos puedan ingresar por la margen derecha y el transporte pesado a margen izquierda. Igualmente se cerrará temporalmente o mientras que se realizan los trabajos el contraflujo que se tenía dispuesto sobre el eje vial sentido norte-sur. Se prevé que estos trabajos se realicen por los próximos dos meses. A la fecha, el intercambiador Vialguatihuará presenta un avance del 65%. A la fecha, el intercambiador Vialguatihuará presenta un avance del 25%.